Dab Samach Comenzamos, no dos puntos Amar Bioshoa Ben Korcha Ya acabamos el asunto De Shema Miso Ben Enoach Más de cuatro Dabim De Dab Nunvav Y volcamos a un trecho de Mishnah Que se trataba de Megadev Megadev es Hashem O pecado de blasfemar Que es uno de los ejemplos De Sekilá El Bioshoa Ben Korcha Faló la Mishnah Bekollion, Danid, Aedin, Bekinuy Cuando Analizaban y examinaban los testimonios Y ellos Contaban que escutaron De aquel hombre Que blasfemó No falaban el nombre de Hashem Son ahora do veredicto Que falaban el nombre de Hashem Amar Bioshoa Ben Korcha Eno hayab Ashi yibarech Shem B'n arba otiyot No hay hayab mita Cuando mekadev Ten Sekilá Cuando Eli Blasfemo Un nombre de Hashem De cuatro letras Un nombre que conocemos Yudke Babke Leapuke Ben Sheteo Ven a excluir Si blasfemo Un nombre de Hashem De duas letras Como Aleph Como Aleph Lamed Temos siete nomes de Hashem Lo principal es Yudke Babke Los otros nomes Se llaman Kinuim También es prohibido Hablado También es prohibido hablar No teisa Shem O Shem O Shem O Kej Alashav Se refiere a siete nombres No puede hablar la toa Y no puede apagar Si está escrito en un papel Pero para el pecado de transformar, eso es Yudke Babke, nosotros no somos de dos Tapatur, también elokim, que también es un nombre de Hashem, Tapatur, eso ya es llamado Kinoi, o Shin Dalet Yud, Zebakot, Yudke también es dos letras, mismo que es un resumen de Yudke Babke, Tapatur, Peshita, ya que Yossi es de Yossi Trán, pregunta, es obvio que son de cuatro letras, porque a Mishnah cuando habló, un ejemplo, de qué manera los testimonios hablan, para no hablar Shemashem, usan tipo un apellido, Yossi, que tiene cuatro letras. ¿Por qué usaron esta palabra? Porque es preciso el nombre de Yudke Babke, que son cuatro letras. ¿Cómo? De tema Milta, había hablado en la Kaka Mishnah, podríamos pensar que es un ejemplo apenas. Faló Yossi, para pegar un nombre, no tengo un nombre de dos letras, poco, Noach, como dice la Gemara en Shabbat, Kuvdalet, Dan, o Gad, Gad, Gad mi Gadiel, Dan ben Daniel, Shem, Shemuel, Yossi, esos son ejemplos de que quería escribir un nombre de cuatro letras, escribió dos, que a Mishnah dice que Tapatur, porque no terminó el pensamiento de él. Pero podíamos pensar aquí, apenas un ejemplo, Faló Yossi, pero no precisa de cuatro letras, como se llama, Ika de Ambe, otra versión. Yossi, el nombre de Yossi, de cuatro letras, también se llama, Yossi, de cuatro letras. Podíamos pensar que yo soy un ejemplo apenas. Mas, para su mar y hallar solo, con un nombre comprido, que un Shema meforá de cuatro letras, que estudiamos en Kirushin da Fahin. De Rashid Isla, que él no sabe cuál es. Y la Gemara explica que era prohibido a un Rabino enseñar a sus alumnos, Só si es muy elevado, y él se llama, Isobaceter, una vez cada siete años, que enseñaban, Oshema meforá. Entonces, eso que nos ensina. No es necesario que sea Oshema meforá, de cuatro letras, a filo, Yud, Kebab, Ke, Echa, Yav. Mas vemos para los dos lesionot, solo de cuatro letras, y no los otros, el nombre de Hashem. Vemos que tiene cuatro letras, porque Oshema meyujá, es llamado, Shema Shem, de Yud, Kebab, Ke. Pero... No lo honesty... Falamos, cuando termina, ahí, Obedim se levanta junto con los Edim, y falan para él, y diga cómo escutó, y ahí repiten con nombre de Hashem mismo. Omedim Menalán De donde sabemos que te que se levantar Cuando va a escutar Un nombre de Hashem Aplosimblas Escuta un nombre de Hashem Te que se levantar Amar y bichab barame De Amar Kera Baehud va a elav Baehud yoshé Baehad el tamkare Asho no levedo Bayom harehud Dibar el Elohim Li elecha Bayak Omehara Que se Aquí le mencionó Un nombre de Hashem Y levantó Baehud Lo debarín Karba Chomer Omeh aglón Melech Moab Shehun okri Velo yada Ela bequinoi Amad Si aglón Lase Refere Aglón Keragoy Orev de Moab Escuto elokim Y levantó Y elis Sokonyos en elquinoi Elokim No saben De Yurkebam Que Tosimemo con quinoi Yungo Y levantó Yisrael Beshem Meporash Adaha Kama Bechama Un Yehudi Que Escuta O nom De Hashem Y Escuta O Shem Meporash Shem Meporash O nom Levin Revin Aquí Temos que entender Que Falou Yudkebafke Pronunciando Adhanut O Yudkebafke No, pronunciado a Monay, como no se pronunciamos, porque eso es otra prohibición, no puedes hablar con las letras. ¿O qué es esto siempre? ¿Está prohibido? Entonces es que eso así que... No. No. Entonces, siempre se necesita levantar. O si nos escutamos una belajada y no levantamos, escutamos la Torah y no levantamos, debe ser que aquí se trata, si dentro de una conversa mencionó el nombre de Hashem, que es prohibido, no debemos hablar a Hashem, pero si ya fuera un nombre completo, es necesario levantar. Correín, ¿de dónde sabemos que necesitan rasgar la ropa cuando escutan ese geduf? Esa es la que la la dictita, Rav Shakeh era un Yehudim Umar, después va a falar la Gemara. Y él blasfemo a Hashem. Y contaron eso para Hezqiyah. Y aquellos que contaron para Hezqiyah, los reyes de Yehudah, entraron ya con la ropa rasgada. Quieroé Begadim. Más o menos que cuando ellos escutaron, rasgaron la ropa. Dice así, Quieroé Begadim al Gidufín, que llamó Mepi Rav Shakeh. Por lo que él hizo vino de Rav Shakeh. Quieroé Begadim al Gidufín, Aprendemos que será Shabbat de Abelut. En Abelut, cuando Faskiriyah, Pelopay, Omay, no puede concertar, costurar nunca esa ropa. Y también cuando es Rabo Mubahak, el mismo Din, por eso Rabino especial de Eli, que aprendió todo de Eli o mayoría, como aquí cuenta de Elisha, cuando falleció Eliyahu a Nabi, que en la verdad de Alá la Shamaim, subió con vida a los Shamaim, Elisha gritó, Habi, 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 Recep Israel, no vio a Eli más, aseguró la ropa y rasgó en dos partes. Así como Eli rasgó, ahora vamos a ver, ¿de dónde sabemos que no puede concertarla? Pero también aquí el mismo Din, Mi Mashba, Shem Abay, Kereem, Vishnayim, Ene, Oya, Shem Keraim, ¿Por qué dice rasgó en dos Keraim? Shafaro en dos partes, no precisa falar Keraim. O matamos más Keraim, el amén Shem Keraim de Olam, para decir que tienen que ficar así, rasgados para siempre. Dado Rabán, Echad a Shomea, ve Echad Shomea, mi Pishomea, Hayab Likroa, tanto quien escuta directamente de aquel que blasfemo, o escuta de otro que escutó, como caso de Obedín. Obedín escutó dos testimonios que están testimoniando, también Obedín rasga. Ve Eidim, el Hayab Likroa, los testimonios, ahora cuando Eli falan, o un testimonio escuta de otro, no precisan rasgar. Shekbar Karub, Shashashamuk, porque ya rasgaron, cuando hubieron, una hora de oto, ve Echikarub, Shashashamuk, Mayabe, Hakashamuk, Hashta, qué importa que ya hubieron, están escutando de nuevo, no es necesario, cada vez que escuta, blasfemar, no precisa rasgar, dos acatas, y Tim, Bayi, Kishmoa, Hamele, Sheskiyahu, Bayikra, el Begadab, Amel, Sheskiyahu, Karah, Ben, lo Karu. Entonces está escrito, que Sheskiyahu, Karah, ya entraron, Kiruhe, Begadim, y contaron para el rey, y ahí el rey rasgó, Mashma, que ellos no voltaron a rasgar, entonces aquí aprendemos, que por ese fato, si ya rasgó una vez, no precisa, nuevamente. Podría decir, ¿y eso porque está rasgado ya la ropa deles? No, pero en otro lugar. ¿Eles entraron rasgado ya? Entonces, claro, no precisa de la vida, y no. Entraron con la ropa rasgada. La prueba que está rasgada, es que les entraron con la ropa rasgada. pero si es que no tiene más lugar, a la Jadis, haz un tefaj y haz otra querida, cuando tiene otra obligación, es la misma que no tiene más obligación. Entonces, Afonso hace una pregunta, y no responde. A ver si va, alguien va a responder. Amélez cara. Aquí deducimos, que hoy rey rasgó la ropa. Quiere decir, que ellos contaron para el rey, a blasfema mismo. Falaron, o que ellos escutaron de Rav Shaker. Tema, ¿Cómo he permitido? Aquí no es necesario. Gabé, Edín, Tnan, Kola, Yoma, Yudaní, Me traídime, Kinoi. Memo no pedín, eso cuando es indispensable. Antes de veredicto, falan mejoras, porque tienen que escutar, para dar una pena de muerte. Pero en la conversación, hablaban con un Kinoi. Fala, Yossi. Ahora, ellos también contaron para el rey. No era necesario, hablar meforas. No responde. Tiene que ver otros dijeronim. ¿Tiene que ver el rey, cuando es un Kinoi o no psaque? No, no psaque, cuando hablamos de Rav Shaker. No Kinoi, Yossi no psaque. Y no vamos a esquecer, que Kinoi da Mishnak, chama Ayossi Kinoi, no hay un Kinoi, que la Gemara chama, a los otros nombres de Hashem, que no son Yudke Vavke. Como ahora vamos a repetir de nuevo, esta palabra Kinoi. Amar Abidah Moshe Muehl, Hashomea, Azkara, Mipi, Aobedko Chavim, Enoch Hayab Likroa. Quien escuta de un Goy, O Shem Hashem, Azkara, no, no so, Shem Hashem, Azkutó, Megadav, como Dizrashim. Verkata Hashem, Mipi, Aobedko Chavim, No es necesario, Fazer Keriya. Porque el Goy, y en Tomar, Rav Shaker, si goza va a preguntar, ¿Cómo resgaron por Rav Shaker? Yisrael Mumar, era un Israel, Mumar, ese rebello, del Shudaismo. ¿Cómo te... Ereshe, la palabra? Ereshe. Ereshe. Kinoi de Lo, pueden excluir que otros nomes, Elokim, Oker, Oka, Oshaday, no precisa rasgar. Nos estudiamos en Dach Nunbab, Discusión, Madlaira, sobre pena de muerte. Si Megadav, ten pena de muerte, en Kinoi, o so en Shem Yudke Babkev. Discutieron, Rav Bimeire, Chachamim. Para Chachamim, afilo Kinoi, ten pena de muerte. Aquí se refiere, Ojiyub de Keriyah, de quien escuta. Mas vamos a ver, ahora que también ten discusión. Upliga del Vigiyah, Betarbayu. El Vigiyah discute en dos, en esos dos puntos, con Rav Bimeire, Moshamuel. En asunto, que Goy, Goy, si escutó de Goy, también precisa, y también Kinoi, precisa rasgar. ¿Cuál es la prueba? Ya, el Vigiyah, la chomea, las caras, y la semana, se, y no hay a Blicroa. Quien escuta, hoy en día, en nuestra época, escuta Megadev, Birkat Hashem, no precisa rasgar. Shem, he ata omer ken, nizmalako la vege, keraim. Porque si no vamos a hablar así, esa tacaná, va a ficar todas las ropas rasgadas. Esto vamos a entender. Que desde el ife es una tacaná, como diciendo, Ojiy, todo el mundo, hasbe shalom, blasfema, entonces, no va a tener una ropa entera. Por eso, Ojiy no se rasga. Ahora, ¿de quién está falando? Que escuto. Mi man, ilma me Israel, si es como falou Rao, que precisa rasgar, soy quien escuta de un yehudi. Mi pekile kuleai, Ojiy en día, soltar mufkarín, los yehudí, un jazbe shalom, que no tienen un día sin blasfemar. El apeshi, también va a ver con Javim. Tabadai, que le sustenta también de Goy, y eso, parece que en esa época, era común, que el Goy blasfemaba. Por eso, Ojiy, que estamos entre los goyim, no precisa rasgar más. Eso, ojiy y yo, no, olai, ya que te creer, porque el Goy es más frecuente, también estamos también de los yehudí, que no se riqueza con el hachamín. Ahora, voy a probar el segundo punto, que no es necesario el Shema Meyohad. En el Shema Meyohad, me dijo, mira, era la Bikinoi. El Goyim, estamos hablando, que blasfemen todo el día. Yelis, ¿será que usan Yehud Kebabke? Ellos no saben, no conocen ese nombre. Ellos usan otros nombres de Hashem. Elokim pueden usar, porque ellos conocen. Entonces vemos que también, sobre otros nombres de Hashem, precisaría rasgar. Eso no rasgar, el Goy es más frecuente. El Alá, el Shema Meyohad. Entonces probamos que el Bikinoi sustenta también de un Goy, y también en que noim, necesitan que el Yah. ¿Cuándo se dice, ¿se dice en hebraico? ¿O puede ser que ellos son deus? En cualquier idioma. Aquí no hablamos mejorá, pero más más, saben que son Goyim. En cualquier idioma. Diz o Peleya, o esmeforás, que el Jesús de Lotisá, el Shema Kejalashab, y el Filo, en nombre de las. Y le dice, por ejemplo, Dios. Él escribe, como dicen los, en las son las. Entonces, hay que cuidar de no hablar ese nombre mismo para abençoar. A veces, se cumplimenta de esa forma. Hay que usar otro lenguaje. Así escribe Peleya. Cuando se habla de que el Bago Hashem en portugués, se ya habla un nombre. ¿Querés no puede? No puede. O sin pronunciar directo la palabra que comienza con D. Poder pular alguna letra. la palabra. el segundo testimonio ya no repete la quellala el sol dice él también ovi como él como vio el primero él también escuté y ahí ya tenemos dos sedim y puede ser condenado a muerte amarillo aquí entonces vemos que cuando un testimonio apenas repete lo que otro falou diciendo yo también escuté como él y considero un testimonio válido tanto en mamonot y afilo en nefashot porque si no como matamos a él si precisa dos testimonios o segundo también debería repetir Benforash cual es a Birkat Hashem que escutó en general se repite Obedím exige al segundo testimonio que falen meforás o que le dió no en brazfón cualquier testimonio eso llamamos no en nefashot lejad gila tiene que hablar explícitamente viajá que van de lo evsha lo comorra van a de oraita aquí que lo evsha porque es un pecado entonces apoyaron de indio oraita que afanica suficiente de esa catapa azul porque si afanica no es llamado testimonio que afanica no en brazfón no en brazfón y también del bedín lo tres si con dos es suficiente porque aquí va a aprender así como dos si un epazul se anula todo también tres si un, dos, tres epazul se anula todo el testimonio dos, tres por eso también el tercero precisa hablar caso que va a ter alguna contradicción se va a anular todo por eso preguntamos al tercero y no falamos ya no precisa más si ya tiene dos para qué va a repetir y es así batkena leba arayo de imitza o mitkahash betelín lezadutayu es necesario eskotao tercero porque si va a ter azamah o achasha se anula todo como hameshna noba haobed haoboda kukhabib continuación de aquel hameshna de dave nun dalet que falo eluena niskalib un, dos, ketense kila e abodazara cuando ketense kila echada obed vechada mezabeah vechada mekate vechada menase vechada mishtahabe obede servir en sheral dice así mefaresh vagemara a qué se refiere si después especifica cada servicio por separado que mezabeah zevah es shejita elifah es de una shejita de un animal para abodazara entonces eso es ya considerado abodazara y ten se kila o echada mekatero echagisitantot sesha o shejita o akhtara quemó un incenso para abodazara o menasej derramó viño para abodazara como no corban o mishtahabe se asoleó se asoleó se asoleó para abodazara también ehayab todas esas que mencionó aquí esas cuatro ehayab afilu shelokedarka mesmo que no sea manera de servir a esa abodazara específica se serve de otra forma no con corban o no con inclinarse ehayab bejada mekatero alab leeloa beaomelo elíata un piloto de rachidiz que va todo junto aquel que acepta a un abodazara como el como abodazara para el por ejemplo que le dice elíata aprende de que falou el el oeja israel falaron eso es llamado que le aceita para sí mismo como abodazara otro piloto mekatero es cuando shelove fanab no está en la frente de abodazara y elí fala aquel abodazara es mi adiós o elí elíata cuando está en la frente elí fala directo para abodazara eso es llamado mekatero que también para lavar para lavar abodazara o merahes o sajo untar o malvish coloca ropa o zapato abodazara eso no ten sequina y apenas un lot hace todos estos servicios dicen cuando es lo que dar está para tú así es que dar acá si la manera de servir es de esa forma por ejemplo abeishando entonces cuando abeishab hace chayab todo que faro a mishná y se lo quedarka las primeras cuatro hay chayab y se lo quedarka y en esa última es el patur patur de en nombre de abodazara o shura mcayeme shurar el y shura en nombre de abodazara hay chayab no te hace y apenas no te hace que se aprende de otro pasok beshe elohim acharim lo tazkiru lo y shamal pija es otro pasok otro era lo tahodem que rashidi que está sobrando ten tres besed lo tahodem lo tishtahabel aem y lo tahodem ten en de berot aceita de berot en itro y bait hanan eso es una beso se considera porque es una repetición y fuera de eso está escrito otras dos veces ten un rashi que explica no der kunam alay kol perosh baolam beshem abok jamim pelonit imber has lembra nedarim que tenía promesas con una condición entonces kunam que se ella como un korban esas frutas del mundo el no va comer frutas el nombre de abodazara si vos tomas baño un ejemplo si él iba a tomar baño no va a comer frutas dice omar haram que no era necesario es una condición masafiro sin condición también aquí pasó por isur no es sin condición el prohíbo te provecho de frutas entonces él le acrecenta no me de abodazara ya pasó por lot hace por eso él escribe un tal mil to un alumno errado que escribió esas palabras imer jaj ap 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 el asmo le va al peor do y abodata todo el peor ese tipo de abodazara era feito a través de las necesidades de la persona así era forma de servir y por eso es hallaba porque ahora queda acá mismo que es desprezo ahora que ven la marculis soy abodata marculis y otra abodazara que eran tres pedras y a pesar de que lloraban pedras sobre ellas esa es la manera de servir entonces quien llorga pedras para marculis es hayab se kila mismo que no es una de las cuatro que mencionó la Mishnah cuando hay que dar ca es siempre ahora vamos a aprender todo de pesuquim ¿a qué se refiere el primero obede que después explica el mesabeach etc amar bebi ajik amar el primer obede se refiere que si hay que cualquier servicio hay que siguen eso solo que dara que esos cuatro no no dara pregunta belic si orna mezorek porque no falo zorek amishnah falo o que se encontra en korban que zbicha ak taray y menasek ma falta zelika zelika tadam si aspersho sange para aboda zara también debe de hacer hayab ap afilo no que dara ca amar habayez zorek ayno menase ditib bal asik neske min dam también eso está incluso imagíname es hayab cuando mishnah falo menaseks no se refiere apenas a viño también a dam como tiene un pasuk que serikato dam fue llamado neske y viño vemos el perashat hazinu vamos a leer ishtu yen nesiham que ahí se refiere a aboda zara menane mire de on neske per nemos iso tal rabbanan ilu lemar zoveah yachoram o pasuk dis en pereza mashpatim zoveah elohim que significa eso si no estaría escrito la palabra elohim si falah zoveah yachoram ahí te omer cual yo pecado ve zoveah kadashim bajosa que tú me da ver está falando quien faz un corban fuera de elohim ten pena de muerte así dice que todo lugar que dice yachoram le castigo de pena de morte como mot yumat porque se aprende de kol her yachoram mene adam lo yipade mot yumat o si escuteo un shibur de un rabino un sofer que tiene un libro de sofrut y falo de ese pasuk que zoveah elohim yachoram o no elohim echol no hay kodesh que si sofer no precisa falar elshem kridushat Hashem porque le traes probate esta gemara una de las que está escrito que esa explicación de pasuk zoveah le abad kohab yak tum ed haber tan lógico no es un nome de Hashem que precisa kridushah y también podía pagar si te omero podía pagar un nome si necesario también así falam me for a gemara an abad también de git no zay nam od bet nos filhos de han han abad shivah bane que querían obligar a elis a fazer abad azara y un dos filhos faló que está escrito sobe al el me choram entonces vemos me for ash que explica a gemara ese pasuk sobre abad azara entonces echol y no como kafa hay no libro col yakob de kafa hay sobre sofrut en el simán lamed bet hasta lamed bab fez un libro separado robí yaacob sofer llamado kol yaacob de sofrut sobre esos simánim y él escribe que zovea el el horam ten que fazer humra y falar le shen kudushat Hashem porque algunos acharon explican que ten kudushat no precisa la chosh a eso tenemos meforas gemarot que explica sobre la aboda zara aprendimos shikita shikita para aboda zara es hayam mita mekatero menasek menaim de onde sabemos otros otros servicios que se faiz de un corban nos corban para nos también para aboda zara por eso termino el pasok que eso para Hashem puede hacer eso riken abodot kudam le shem amyukad está diciendo todos esos servicios que se faiz para un corban eso es prohibido hacer para aboda zara por eso que aprendemos de esas cuatro abodot shikita aktara menasek y zerikah la verdad menasek no está dentro de las cuatro abodot dos corbanot que más duas que no fue nomeada aquí mekabalat adam y holaha así dice que no precisa falal bienes hijar por eso solo que encontramos que les facían para bodas zara es hayab si faiz para eso si hasta se bichah lidon ve aboda pnim entonces aprendemos de se bichah que todo que un servicio para corban si faiz para aboda azara y hayab y afilo se no que darka bichah bichah Y a la hija 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 Onde le llamamos Hazara Y a la hija Onde está Y a la hija Te amamos Omer Que no te No puede Se asolir A otro ser A otro Abogado Hazara Ya Onde Si Yo Yo Si Y Y Y Yo Y 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 pasar, etcétera, es chayab, afuilo si no quedarka, estamos a decir, zobeach, ze vichalayita, velama yatzah. Ahora, de nuevo, votamos el paso, zobe al elohim y ahoram. ¿Para qué precisó hablar por separado, zobeach? Si ya está incluso en toda Abodazara. Dice, cuando es derech cabodo, esta chabah, es derech cabodo, entonces hayab, afuilo si no quedarka. No, mas antes de eso, dice Rashi, lefishe, yatzah, ze vichal, beferush, miklashe abosh, y mechlelu, bayele, bayabodo. Cuando falo, bayele, bayabodo, elohim achedim, incluyo cualquier servicio. ¿Por qué falo, agor a zobeach? lehakish alea, y lehakish alea, y lehakish alea, maa ze vichal, meyuchedese, chehi abodad pnim, mechayim alea amita. Eo servizio, que sepaino, bita amigdash, y eso, eta chayamita, en abodazara, apilo, sholo, kdarka. Afko, chehi abodad pnim, mechayim alea amita. Yasa eshtachavada, lidon beasma, yasa se vichal, lidon al krali kulo. Deze vichal, aprendemos para asotras, abodad pnim, ishtachavada, que no hay abodad pnim, no tengo un servizio de ishtachavot, en novetta amigdash, por eso, precisó, por separado, falar, para hacer chayab, apilo, 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 kdarka. Masrayir, ashi espliko, ishtachavada, no aprendemos para gifuz, venishuk, porque ishtachavada, derech kavod, so, cuando hay derech kavod, es hayab, apilo, y no hay que darca. Amar moro, hayiti yomer, besoveah, kodashim, bahchuz, akatum, edameer. Vamos a analizar ese trecho. Zoveah, kodashim, bahchuz, karetu. ¿Cómo iríamos pensar, si no está escrito el Elohim, Zoveah, Yahoram, que se refiere a, shahutehuts, y que opasud da pena de morte, ya está escrito separado, quien fa su korban foro, vete a mitra ten karet. No precisa de novo aquí, Yahoram, y más ainda, Yahoram, que explicamos que se refiere a Sekila. Saka, esta jamina, ki atrube, ketala, ki lo atrube, kare, kamashmalam. Habab minahe, ten Sekila, cuando ten advertencia, y si no tenedadvertencia, y fez de propósito, tenria karet. Eso sería como un Shabbat. ¿Mas es siempre así, no? No, así es, en Shabbat, en Sekila, todos os mitod bedim. Todos os mitod bedim. Mas shahutehuts, no. Shahutehuts, so ten karet. No, no, si fosse como a gente pensou, era só falar que tem mitra, y si no tenedadvertencia, si no tenedadvertencia, no, y si no tenedadvertencia, y si no tenedadvertencia, menagef, y si no tenedadvertencia, y si no tenedadvertencia, y si no tenedadvertencia, entonces todo eso, también se lo tenedadvertencia, y si no tenedadvertencia, no tenedadvertencia, y si no tenedadvertencia, de ahí es el que se Hebrews, pero si no tenedadvertencia, o animal fica prohibido. Así como cuando se encuentran Jejita para abodadadadada, abodadadadada, abodadadadada subianah, como estudiamos en Davmem Zaym, también en este caso que fue pensamiento para el izrok es como considerado abodazara y los animales prohibidos de Ana porque Rizakish no aprende ese din de abodaz de donde aprendió Rizakish de Corbanot de Pigul Rizakish no aprende de Corbanot entonces ahora va a concluir cual es la nuestra pregunta para Rizakish para Rizakish dice así porque estamos diciendo que Rizakish es necesario para Rizakish para Rizakish para Rizakish porque no precisa un pasuk para mehashibin le abodazara porque él aprende de abodazara y le aprende eso de Corbanot entonces para Rizakish no ten pregunta o que no estamos preguntando que Ixtajabá va a aprender para todo porque ahí Rizakish va a sobrar Rizakish va a Ikerá para Rizakish que no aprende de abodazara entonces Entonces si necesitamos dos veas para prohibir, por lo menos, en ese caso, porque aquí hablamos de más muteres, pero vamos a aprender que sea hayab, si él dice eso, va a ser hayab, se quitará, por la voz del salá, mismo que los animales mutan, ya nada. Va a quitar a papá. Lo veas, lo veas, lo veas, pues no sé que le necesitamos, porque no necesitamos dos veas para abordar la aboda. Entonces dice que necesitamos, que no, se ven y me hubieras. Ahora vamos a ver si se ven y lo hablan, y ahora vamos a ver si se ven y yo. Entonces aprendemos a abordar el zará, que el animal aparece prohibido. Entonces le necesitamos dos veas, para dar pena de muerte a aquel que fue con pensamiento de Zeriká para Bodo Sará. Entonces, ahora está diciendo que también para el Bhojanán existe nuestra pregunta. Y ahora va a responder para los dos juntos. Makiulára va a haber habita. Uriş laquim y vay ekerá. Afío para ir laquís. Vosé dice que precisa para el Zovear al Elohim para prohíbir ese animal. Alcán lo que haces la vehemá. Pero Gabra, Bactalahu, midebe, hay mishtachabila, dejar mutar ve obedea besaif. Vriş laquís falou muteret, el animal es prohibido de aná. Pero no falou que puede hacer eso. Y el con cola que tiene pena de muerte, como cualquier aboda Sará, sin necesidad de Zovear al Elohim mejoram. Que de él puede ser muerto y animal permitido. Puede ser aná. Y eso que, traes un ejemplo de eso. No es extraño, encontramos quien se inclina a una montaña. La montaña mejobar no se prohíbe de aná. Ya falamos, aleharim, haramim, velohe harim, velohe harim, velohim. O la montaña no es aboda Sará para ser prohibida. Mas quien faz eso, ten pena de muerte, ten sequilá. Aquí falo saif, no sé por qué, por ahí porque se refiere Alá está hablando pasó para Gohim. Dear, mustahabelar, dear mutar, veo, dear, vezaif. Afilo que mejobar, la montaña ficou permitida, si un goy faz eso, ten saif, como toda pena de muerte de goy, si el judío va a ter sequilá. Entonces, por eso, ya que va a estar sobrando Zovea, la Elohim y el Joram, explicamos que esta Chava no aprende para todo. Esta Chava eso para aprender para él y propio. Que se inclinar sobre la Boda Sará a filo que no es darco es hayab. Y de Zovea, la Elohim, aprendemos que toda la Boda T'unim es hayab a filo de lo que darco.